Es que creo muy acertado la posición de las fuerzas de la oposición. Nosotros valoramos desde el Partido Popular la responsabilidad de la oposición que quiere sumarse a un liderazgo del gobierno para combatir el terrorismo y para cooperar con nuestros aliados. Yo creo que cuando somos un país unido, cuando actuamos de forma coordinada y conjunta, somos mucho más fuertes contra los terroristas y sobre todo contra cualquier amenaza, sea exterior o sea desde dentro. Y yo creo que una vez más el pueblo español ha demostrado su solidaridad y sobre todo su responsabilidad y desde aquí lo queremos agradecer. Yo creo que hoy hay que mandar un mensaje de tranquilidad a todos los españoles. Nuestra Policía Nacional, nuestra Guardia Civil, nuestros servicios de inteligencia están trabajando denodadamente para evitar cualquier tipo de atentado y sobre todo están colaborando con las fuerzas de seguridad francesas para intentar cuanto antes poner a disposición judicial a los causantes de la masacre en el día de antes de ayer en París. Desde aquí el Partido Popular se solidariza con un pueblo, el francés, que nos ha ayudado durante muchos años precisamente para cooperar y para combatir el terrorismo de Tarra en España y que también mostró las mustas de solidaridad con el pueblo de Madrid y con el pueblo español en los brutales asesinatos y atentados del 11 de marzo del 2004. Y yo creo que el mensaje que ha lanzado el presidente Rajoy precisamente ayer en el G20 en el contexto de los líderes mundiales más importantes del planeta es que lo van a pagar, que los terroristas no se van a salir con la suya, que no van a conseguir debilitar las instituciones democráticas que tanto esfuerzo nos ha costado a todos conquistar y sobre todo que responderemos de forma conjunta y coordinada tanto en Francia como también para acabar el origen de estos atentados que es una guerra cruel en Siria y en otros países sencillamente para acabar con la civilización occidental que representa los valores de la democracia y del Estado de Derecho que nosotros evidentemente tenemos como pilar de nuestra actuación política. ¡Gracias!